Torna tu vista, Dios mío, hacia esta infeliz criatura. No le des la sepultura entre las olas del mar, dale la fuerza y valor para salvar el abismo. Dale gracias por lo mismo que es tan grande tu bondad. Si yo cual frágil barquilla por mi soberbia halagado, el mar humano he cruzado tan solo tras el placer. Déjame, Señor, que vuelva a pisar el continente. Haciendo voto ferviente de ser cristiano con fe. Si yo por mi torpe falta me besito entre las espumas. Desafiando las espumas que levanta el temporal. Te ofrezco en tu adelante, no tendré el atrevimiento. De sordo será el lamento de aquel que sufre en el mar. Te ofrezco en tu adelante, no tendré el atrevimiento. Y siguiendo mi rumbo he tenido hasta el descaro de burlarme de aquel faro que puerto me designó. Yo te prometo, Dios mío, no burlarme de esa luz que brilla sobre la cruz. Por el hijo de tu amor. Por tu padre de mi alma, que escuchas al afligido. Y hoy lo ves arrepentido de lo que su vida fue. Sálvale, Dios mío, sálvale y dale antes que...